Hey, ¿qué tal? Yo soy Andy Ventura y estas son Preguntas en O. ¿Cuál es el recuerdo más extraño o extravagante que tienes de cuando estabas en el colegio? ¡Wow! Ahí me hacían bullying cuando yo estaba en el colegio, me decían el caballito. Que digo, ahora se llaman bullying, antes era que se relajaban mucho conmigo. Pero, recuerdo extraño, ¿no? Eso que me relajaban a veces muerto. Canta la primera canción en la que piensas ahora. Si tú me pides una estrella o si te antojas del sol, si tú me pides una estrella o si te antojas del sol, me convierto en astronauta y enseguida te lo doy. Si tuvieras que elegir vivir sin uno de tus cinco sentidos, ¿cuál sería? Aleluya, el olfato. ¿Hay algo que has logrado que pensaste que nunca podrías? El reconocimiento de la gente. ¿Tienes alguna maña rara? Me gusta andar en pantaloncillos en mi casa entera. ¿Tu crush de los medios quién es? Mi crush de los medios. Tú sabes que, no sé, ahora como que no tengo, pero en un momento, ay Dios mío, en un momento tuve, sí. Si fueras un sabor de helado, ¿cuál serías y por qué? Chocolate. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Me lo dio mi papá, me dijo que buscara en el diccionario la palabra farándula, y cuando leí lo que decía, decía, mundo de falsedad es profesión de falsante, me dijo, trata de vivir de la farándula y no seas farandulero. ¿Cómo le explicarías a un niño de dónde vienen los bebés? ¿Cómo le explicaría a un niño de dónde vienen los bebés? Tú sabes que yo creo que depende de la edad, ya uno tiene que ir, pues, diciéndole cosas reales, porque si no se crían, perdón, con una ideología que no es cierta, y es humano engañar a la gente. ¿El genio de la lámpara te considera el deseo que quieras? ¿Qué pedirías? Ven a mi papá. ¿Qué es lo más arriesgado que has hecho en la vida? Lo más arriesgado que he hecho en la vida, yo creo que fue una aventura romántica, en un avión. ¿Cuál ha sido la vergüenza más grande que has pasado en un programa en vivo? En un programa en vivo no he pasado vergüenza, pero en un show en vivo, sí, se me rompió el pantalón, así medio, medio, y era una tarima alta. ¿Qué harías si te encontraras con tu versión de 80 años en una máquina del tiempo? Era loco, tú te ve bien. Si sabes cocinar, ¿qué es lo mejor que te sale? Yo sé cocinar, cocino muchas cosas. Uno de los platos que más me gusta, creo que, pudiera decir que es risotto. ¿Qué es lo último que haces antes de dormir? Aojear las redes sociales, algunas cosas bien que me mandan y eso, verlos a veces. Si pudieras inventar un feriado nuevo, ¿qué celebrarías y cómo celebrarías? Yo creo que sería el día de Johnny Ventura y lo celebraríamos con mucha música. ¡Hey! Como te dije, soy Andy Ventura y estas fueron Preguntas en Off.